Estoy hoy con edurix y corbs y podemos hacer cosas ¡Vamos allá chicos! ¡Suuuuuu! Encontro de 0 pero ganamos, eh Claro, si por lo menos dijeras Bueno, a ver, nosotros somos los 3 platinos Y nos hemos enfrentado un team de un Predator y dos oros Bueno El Predator... Viene una y creo que para aquí, pero... Está equilibrado Pero dos Predators, o tres Predators, o... Han quedado aquí, eh Vale, perfecto, han quedado los dos conmigo Predators, Masters y tal, que somos muy buenos De arriba, de arriba Vale, sube una, Horizon Está uno Muertísima Bajo contigo, Corbs Y la vuelta, hay la vuelta por aquí Está uno, el culiao ese Y el último por aquí Lo matáis, pero ahí dentro habrá más gente, eh Cuidado, está uno, sí, 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 sí Está uno, pero... Me jaló de Corbs ¿Se va? No, no, este no se va, eh Dejadlo ahí, me siento ahí ¿Está uno ahí? Sí, yo tengo aquí el tercero La Cracker Te lleva a finisher Voy, voy, voy Eh, no tengo ya balas, eh Te he de decir que casi me mata, eh Thank you La verdad ¡Hostias! Otro party Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Vale, vale Sí, me deja, hijo de puta Hijo de puta Puedes Tienes tron aquí, eh No me quedan pilas, chicos Estoy done, hermano Thank you Tengo dos Tengo dos, toma Ya está, ya está Estos igual entran, eh Acentos Sí, probablemente Los oigo, sí, sí, está aquí Joder Estos brinquen ahí Me quemo Escudo azul Un pavo Te voy a curar, eh Sí, le he clavado uno Ha quedado también los dos No está nada, eh Vamos, nos queda uno Qué buena Bueno Dejo un escudo aquí Y yo te dejo esto De mierda, pero bueno Algo salgo Qué shuriken, hermano Se la meto por san macracio Shuriken salva vidas Me quito esta talla Y... Ahí fights que las salva un shuriken Uno Hostia, solo tengo cuatro pilas Yo voy tres, uno Eh, yo tengo la cantidad de cero Ahora ven Vamos Thank you Ah, aquí hay una caja, eh Mirad, aquí hay Una caja Dejo una por aquí Vale, vamos a por ellos Piarla tú, piarla Creo que se han terminado de pelear, eh No importa, vale Tiene pinta Pues yo ya tengo mi ulti Vale Que tengo un fuego Están aquí en la derecha ¿Tienes ulti? Supongo que dentro, ¿no? Sí Creo No sé, así que aquí dentro, aquí dentro ¿Tienes ulti? Creo que no pillo a nadie, eh Pero bueno Yo no he lanzado nada ¿Muerto uno? Otro Dentro, dentro aquí Qué buena Qué buena Bien cazao, bien cazao Bien cazao Edu, el del El finish que te da Lo tiene Yo lo tengo, yo lo tengo Vale, vas Es que yo digo, no tiene energy No puede ser Sigue, tiene, sigue Tiene magma, no Ha sido hacer party en toda regla Hostia, vaya cargador Eh, tenéis un cargador Esperad Lo voy a pinguear Hay muchas trallas, eh Hay muchos, hay muchos de esos Bueno, yo aquí me voy a Doble cargador dorado, hermano Me voy a pillar las cosas estas, ¿vale? Y voy a ir Esta skin de mierda Quien la te he puesto aquí, tío Estoy ya nice Bueno, como yo Con patatas A por ellos Tengo la ulti otra vez Para meterles trallas Dale, dale Están pelando duro Hola, maquia, te sigue gustando Oh, que buena tirolina Vantage ¿Coco cuando salió? No igual, no Hostia, cuidado, cuidado Está guay, pero no me gusta igual Me abro un poco de la Mira eso Oladurina para, me muero Tira uno Buena Me curro Mi ulti hay uno Ah no, mi ulti ha salido volando Tira otro, tira otro, tira otro He fallado, he fallado absolutamente todo Otro equipo aquí Conmigo Eh, muerto, muerto Este no era de mando Bueno, sí Y se han parado, pero Aquí, aquí, aquí Comparado con los de antes, ¿no? Estoy contigo, Edo Salto Bajo, bajo Está uno ese, tío Amigo Muerto Está uno, está vale No veo con la ulti del chaval El chaval Es otro equipo No, el chaval Es otro equipo Aquí, aquí, aquí Aquí hay un... Sí, aquí hay un pacienter Vale, conmigo Gente aquí arriba Si, el de arriba es otra parte Ah, que estaba mute El de arriba es otra... Son otra parte Ah, me voy Aquí cerca hay uno Detrás del coche Si, hay otra parte Esto va a estar jodido El de arriba es otra parte Madre es otra parte Que es otra parte Estoy muy bien Si, además no tienen la altura Otra party, lo usamos entonces Vale, ahora vamos Creo que me he motivado No tengo la ulti, fuck Voy contigo, Corpse Tranquilo, tranquilo, la controlo Crackeada la señora esta muerta 3x2 Crackeada la otra Crackeada Y otro ahí el último Otra party, chicos Otra party, otra party ahora Qué flipada Yo tengo otro globo Joder, no sé cómo se vive de ahí Acordaos que teníamos una party detrás Yo me iría, yo me iría Bueno, me da que esto no va a durar nada Ah, vale, que le han disparado Bueno, meto el zippy allí, a lo lejos Vale Cuidado aquí, eh Buah, si, esta zippy igual nos matan, hay que intentar Crackearlo Crackeado uno, me culo No estoy queando sin balas No estoy queando sin balas Vale, vale, vale Otra party, tú Bajo, bajo contigo Vámonos Puta madre Está bien, vamos, vamos, corre, corre Corran, corran Se quieren apuntar todos al cumple, coño No están invitados Buah, yo tengo muy pocas balas, eh Te puedo dejar, eh Aquí más, aquí más Yo llevo a la winman y voy bien Si necesitáis pilas, dejo esto Hay una party más Hostia, una party más Es eso, tío, por favor Buena gente aquí Eh, gente, gente saliendo volando Si, si Eh, se pinan Se pinan, no caen aquí Se pinan, no caen Este es el que hemos caído por primera vez, no? O aquí hemos muerto Si No, aquí hemos caído, aquí hemos caído Si, aquí hemos caído antes, o sea, que hemos caído esta partida Eh Me molaría una zona sin lootear, tío Este está ahí arriba, ¿vale? Necesita batería vosotros Eh, yo baterías tengo una Toma, yo puedo dejarlos, que no les puedo Dos a tres Yo voy cuatro, dos Cuatro pilas Dos bots Se las dejo aquí Perfecto Y aquí he pillado balitas, o sea que un point Ahí abajo Yo abriré esto a ver si hay balas Ya, ya tú estás Yo tengo ya bastantes, ¿eh? ¿Cuántas llevas? Sí A ver Ahí una por una ahí 269, ahora Vale, vale, pilla, pilla Es para Nemesis, ¿no? O sea, es tu principal Sí, para Nemesis Vale, necesitas más, necesitas más Vamos a farmear Yo te busco ahí Ahí tienes Un poquito Vamos a ver por aquí Esto para una jugada de seguridad Vale, le dan escanear ahí Eh, pillaré el eso O sea, como se llame Sí Porque llevo el rest Ya está, ya voy bien, eh Vale, ya lo vamos Hombre, se llama, eh Mira, vuelven por allá, vuelven por allá Vuelvo, vuelvo No, no, por favor que no me caigan a mí Estoy contigo Arriba uno solo, eh Escudo blanco, escudo blanco Ay Dios mío Tirao, tirao, tirao Qué buena Buena Otra party por ahí abajo Están ahí abajo, ¿no? Sí, estos están aquí Les podemos pushear Creo que va a venir por izquierda, eh Les pusheamos Ahí están, son dos, son dos Escudo blanco también Crackeado muerto Y queda el tercero Está ahí Está haciendo res Es una lifeline Crackeada Buena, mix Buena Aquí tenéis dos bats Me voy a cambiar las armas Me voy a quitar esto Y me voy a pillar esto Y me voy a pillar esto Tiene de todo esto Lootear al de... De arriba Dos últimas, espalda Eh, vale, no, no puedo subir, eh Ah, sí puedo Con mi huru Tiene de 20 segundos que no se tiraron Sí, sí Estoy rematando peña Por ahí Mira, mira ¿Eso? Se tira para abajo Sí Se tiran para abajo Tiremos esto, tío Sí, sí, sí Aunque se han tirado creo porque había otra party, eh O la otra party O la otra party o la se han perseguido, no sé Puede ser, pero bueno, esta casa es una terriba Está roto ese, ¿vale? Eh, bueno, tío ¿Qué puede ser? Muerta, muerta, muerta Última parte, chicos Están abajo, ¿no? ¿Era ellos, no? Sí Pues tengo mi ulti, voy a poner a... Esta vez no me caigo, que si me caigo, joder Están abajo, los he visto Están haciendo res A por ellos W ¿Seguro? Vale, vale, ok, vamos Por ahí la casa tiene que estar ¿Aún aquí? Hostias Me voy a... Open, 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 open Me he tirado un cisterco Ahora veo, ahora veo A por esto, eh A por esto, eh Vale, bueno A uno de vida A uno de vida, a uno de vida A uno de vida, a uno de vida A uno de doble ¡Explicádselo! Uuuu No, ojo de puta, mejor persona Cabrón Hostias, la zona, eh Cabrón Sí, sí, cuidado con la zona que mete Sí, morimos los tres ¿Pero quién queda, chicos? No entiendo Estaba... El octane, el octane Aquí, aquí está Va a subir para arriba, eh Venga Venga Acaparlo ¡Fresco! Let's go Por fin, la win, chicos Solo Luego vio lo malo que soy, señor Sí Pues amigos, me lo he pasado de puta madre jugando hoy Pero igual, tío Teniendo en cuenta que cuando... Que ayer que jugué solo, entre ayer que también jugué solo Eh, me quería cortar los cojones Se agradece, la verdad Nada, es que solo es infumable La verdad Sin aguantable Es como jugar públicas Pero en rankings encima Sí, sí, sí Sí, más como juega la gente Es muy... A ver si lo arreglan Pues nada, chicos Yo lo dejo por aquí hoy, ¿vale? Venga Vale, vale Un placer Un placer, amigos Hasta luego Grandes, grandes, grandes Pues nos hemos llevado a un puesto 2 Por ahí también ha habido un puesto quinto Quinto, cuarto, o así, o así Pero bueno Segundos y primeros ahora Nice Mucho